Gracias. 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 Dara, Dara. Gracias. Y. 就ciona shut ver minecraft. Dara, Dara, Dara. blo descending接 ali. La 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 la? Hallo, hallo? 1, 2, 3 license. Mic check. Hallo. Aló, aló. 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 Aló, 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 aló. Aló, aló, aló. Aló, aló. Aló, aló. Aló, aló, aló. Aló, aló, aló. 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 JITANI JARURAT UTHNA PAAYE PETA USI SE BHARLE HUM TUM ABHINAV JIVAN KAR LE MAHINAT PHOOL KHILLE BAGIYA ME MAHINAT FAL UPAJADE MAHINAT KI JAYE GAAGA KAR HUM MAHINAT KI JAYE GAAGA KAR HUM HADI CHARNE CHIT DHAR DE HUM TUM ABHINAV JEEVAN KAR LE HUM TUM ABHINAV JEEVAN KAR LE HUM TUM ABHINAV JEEVAN KAR LE MAHINAT KI JEEVAN KAR LE Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.